En el no tan conocido cementerio municipal de los Patios se encuentra una historia antigua de un hombre del que poco se sabe, pero en quien confían, Luciano Benítez, a quien se refieren como Benito. Su inexplicable poder milagroso es pedido por medio de escritos en un cactus que adorna su tumba. Estoy desde el 2000 trabajando aquí, de Benito, sí, eso desde hace años la gente ha venido ahí, que tienen fe y a veces le pegan ahí velitas y eso, que les hace milagro. La verdad fue en una bolqueta por allá, ahí frente a la clínica, la samaritana, y murió y lo trajeron, lo enterraron ahí, la gente empezó a ponerle fe y esa vaina entonces ahí. Pues yo creo que sí, sí, porque hay personas que le piden que, por ejemplo, pongamos la comparación, no sé si sí, que les ayuden el estudio, que les ayuden la economía, que les, sí, en cualquier cosa yo creo que eso le piden sí, por favor. Sí, hay veces sí le dan por ahí papelitos ahí escritos, hasta en las hojas esas que hay ahí de la mata de tuna, eso se escriben ahí, sí. Esta historia, al fin y al cabo, tiene una manera curiosa de perdurar. En el cactus, en las cartas y en las oraciones murmuradas, Benito continuará siendo guardián de deseos y el alma silenciosa que escucha desde el más allá.